Michelle, entonces tenemos que sigue el tema de las relaciones con Haití, sigue ocupando lo que es el panorama informativo del país en medio de expectativas entre las reuniones entre los cancilleres tanto de acá como de República Dominicana como de Haití y también lo que se trata de las conversaciones para reabrir las delegaciones consulares y además de que últimamente se ha informado que camiones de la Minustad se han dedicado a escoltar a los vehículos que transportan mercancías desde acá, desde República Dominicana hasta Haití. Estamos viendo precisamente que se están dando ya los primeros pasos y las primeras reacciones en cuanto a lo que es la búsqueda de una normalización relativa de lo que es el comercio entre ambas naciones y quizás hasta las relaciones en medio de tanta tensión. Sí, pero el canciller dominicano pide al gobierno haitiano que se cumplan las demandas de los dominicanos para poder reabrir los consulados allá. Él habla de que esto no se tiene que ver como tal vez una manera de presión hacia los haitianos, pero que en ningún caso a los dominicanos se les ocurriría realizar las mismas actividades que los haitianos han tenido en nuestro consulado en Haití aquí o quitar una bandera haitiana de un consulado en República Dominicana y ponerla nuestra. O sea que, aunque sí, él espera que el diálogo inicie nuevamente, pero esto no ha ocurrido independientemente. Los organismos internacionales están en busca de, primero, cuidar los consulados, el consulado dominicano, los diferentes consulados. Segundo, tuvieron una reacción ante varios días de unos camiones que fueron aumentando, dominicanos que no podían regresar. Los escoltaron hasta poder cruzar la frontera y resolvieron esto. La situación en República Dominicana es, con Haití es delicada, la persona sigue siendo noticia de primera página todos los días en varias informaciones y hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos un país que tiene muchas relaciones de diferentes tipos con Haití y además una historia, por lo que tenemos que tener cuidado, tener cuidado con cualquier presión. Es como una vejiga que se está llenando de aire y que nosotros en lo personal esperamos que de vez en cuando hay que flojarla un poquito para que bote un poco de aire y no explote. La producción nacional depende tanto del comercio haitiano, o sea, yo digo a veces, se cumple tanto con lo que son las cuotas nacionales, con lo que es el abastecimiento del mercado nacional o quizás se dejan algunos casos de abastecer algunos renglones básicos del país para uno, para quizás proceder con la exportación hacia Haití. Esas son de las cosas que uno se pregunta a veces porque a veces uno piensa que, por ejemplo, por el caso de los pollos y los huevos, quizás si no hubiese tanto interés en la exportación, tal vez los precios acá estuvieran un poco más baratos. No, mira, el mercado con Haití, primero, cualquier opinión que uno pueda dar es parcial, porque los datos con Haití no son datos confiables, ya que el mercado es irregular, es un mercado, o sea, que no es formal, hay muchos mercados que no es formal, pero que es muy difícil cuantificar la cantidad, es como la misma mano de obra, o de mano de obra, o de productos dominicanos que se venden en Haití, es muy difícil cuantificar. Uno puede cuantificar la mano de obra formal, cuántas personas en el sector de la calle, en el sector agrícola, pero la informal sería muy difícil. Eso mismo ocurre con los productos. Pero hay diferentes cosas. Primero, yo no creo que aquí ningún producto se esté dejando de vender a dominicanos para llevarlo a Haití. Porque todo dominicano siempre ha preferido vender aquí y ha preferido vender, no tener esos costos de transporte y esas cosas. O sea, eso es un tema. Claro, puede darse un producto que llegue caro a Haití, que para algún productor dominicano, como se dice, sea más negocio venderlo en Haití. Pero en Haití sí se llevan los productos perecederos y hay una cantidad de cosas y los productos que, por ejemplo, miren, harina, hay mucha harina que va a Haití, hay mucho el pollo, el huevo, una cantidad de productos de acuerdo que ellos consumen. Hay negocios, inclusive industrias dominicanas, que no tienen que ver con productos salami, ni que su mercado natural es Haití. Pero esto no va en deterioro, al contrario del consumo local, de lo que se produce para los dominicanos, sino es un mercado que se suma al mercado dominicano. ¿Qué tú sabes? Yo nunca he podido determinar si estamos bregando con dólares o con pesos en Haití. Yo personalmente creo que todas esas operaciones se están haciendo en dólares, en pesos. Yo también creo que sí. O sea, que hay mucha, mucho, yo tendríamos que ir, cuando yo he visto los mercados de Dajabog y esas cosas en pesos. Sí, porque quizás para ellos es la divisa más fuerte y más asequible, tenemos que decirle, porque Haití, aunque tiene un flujo de remesas considerable, al igual que nosotros, de gente que vive en el extranjero, que manda su ayuda a los ciudadanos que viven allá, a sus parientes. Ahí no es menos cierto tampoco, porque hay la gente que maneja pesos por la cantidad de remesas que vienen desde aquí hasta allá, son también considerables. Por cierto, yo, cualquiera, hay un negocio que está en auge, ya van a estar apareciendo más compañías de remesas desde República Dominicana hasta Haití. Ya, no sé, se ha expandido un poco ese negocio también. La facilidad de mandarle dinero a Haití. Pero, señores, mientras siguen los problemas de República Dominicana con Haití, también entiendo que la situación interna nuestra sigue estando complicada. La violencia, por más esfuerzo que hacen las autoridades, no cede. Y lo que pasó en Cotuí el fin de semana es una muestra más de ello. Desconocidos que penetran a la casa de un viceministro, le asesinan y heren a su hijo. Y lo propio sigue ocurriendo en diferentes puntos de la República Dominicana. Y hasta ahora, señores, hay que admitirlo, no hemos dado pies con bola con el problema de la violencia a nivel nacional. Y cada vez que cualquier funcionario del gobierno osa dar estadísticas que demuestran que esto ha ido disminuyendo, pues la realidad parece que se encarga de desmentirlo. Y afloran a diario las muestras que tenemos en ese sentido. Y no solo usted puede hablar, bueno, es un viceministro, pero es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y hasta ahora, las investigaciones parece que descartan que el móvil haya sido atraco o robo. Por lo que hay una tarea pendiente ahí por parte de las autoridades para ver si pueden determinar quiénes y qué motivó esta acción violenta en contra de este señor y su familia. Por suerte, digamos que, a pesar de que el hijo, no sé si no ha rebasado todavía la situación, pero por lo menos ellos dos son lo afectado. Y ese tema hay que trabajarlo. El país no puede concentrarse teniendo una perturbación social tan inmensa como es el caso de la violencia y la criminalidad en la República Dominicana, Carlos. Bueno, y sobre todo el asunto de que, según dice el jefe de la policía que estuvo investigando el asunto, dice que realmente los que fueron a asaltarlo, los que fueron y agredieron a ese funcionario, fueron con un propósito. O sea, hay que ver qué resultados fueron los preliminares de la investigación, qué se hicieron, porque según tenemos entendido, no hubo una sustracción de bienes de valor en el momento de que se produjo esa agresión. Hay que averiguar qué podría haber estado pasando ahí. Hay gente que me estuvo diciendo, gente que lo conocía, ese viceministro, que dice que era una persona bastante afable, muy querida por mucha gente, que hasta era tan tranquilo que ni siquiera parecía político. Dicen algo. A lo mejor no era tan tranquilo, pero si fue para atraccarlo, lo estaban acechando. Bueno. Si fue para... Para atraccarlo, lo estaban acechando. No, la verdad que es complicado, es complicado. Hay que esperar la declaración de la policía, porque ya uno no sabe. De quién era la persona, qué estaba haciendo. Esto pone a ver el otro día, el mismo embajador de Haití que salió. ¿Cuántos miles de dólares era que tenía? Porque dicen, ah no, 22 mil dólares, 22 mil, dos millones y pico de pesos. Entonces, esto suena en una casa, se sabe que el hombre está manejando dinero. Y esto mismo puede ocurrir con este tipo de funcionarios. Así es. Y señores, no sé, Michel, yo creo que ProConsumidor, que se mostró preocupación y encontró exagerado el aumento que los productores de pan hicieron a este producto, creo que debe darse también una vueltecita por el Ministerio de Industria y Comercio. Porque lamentablemente, y parece que sin explicación, los combustibles subieron a un peso, entre 5 y 4 pesos. Cuando el comportamiento del barrio de petróleo sigue estando a la baja. Y aun cuando suba, los precios y los niveles que llega no se acercan ni por asomo a lo que vivimos en el 2008. Y si hacemos una comparación de los pesos de combustible del 2008, con relación al valor del crudo, evidentemente que estamos en una situación inexplicable. Un barril que superaba los 100 dólares, teníamos combustibles más baratos que hoy día. Y el dólar tampoco era que estaba a 50 por 1. No lo estaba. Entonces agarran tres fines de semana corridos, lo congelan, y el petróleo bajando. Y nos sorprenden este fin de semana con un aumento de 5 pesos. Sin justificación, aparentemente. Y yo creo que por el consumidor que se preocupa tanto por el control de precios, y porque los consumidores no se han estafado, debía darse una vueltecita. Miren comportamiento de los combustibles. Una vueltecita por el ministerio, para que podamos despejar las dudas que encierra este misterio. Pues yo difiero de ti en ese tema. El ministerio, nos dicen que el gobierno dominicano está haciendo tres esfuerzos. Uno es en la cual de garantizar el precio del petróleo a mediano plazo, con una póliza de seguro. Otro es que a veces, tú ves que el precio se congela, y es porque el gobierno ha garantizado los precios de dos o tres semanas con compras a futuro, pero inmediato. Y la otra parte es que todavía, cuando se sepa la fórmula, o cuando uno puede identificar la fórmula bien del tema del cálculo semanal, que a veces uno ve cuando se frisa, es una medida del ministerio para no subir el combustible. Eso va en deterioro, o ellos han garantizado el precio, o va en deterioro del impuesto a que se cobra. Ya que, como tú sabrás, a veces la diferencia es muy mínima, hacia arriba, 15 centavos, 20 centavos, si el precio fue más o menos el mismo de que se compró. Y ellos están tratando de que no haya cambios brucos toda la semana, porque esto también distorsiona el mercado. Recuerda de algo, el ministerio, si ellos ganan lo mismo por el diferencial, como impuesto, si baja su interés es que baje, porque ellos no tienen ningún, si bajó el petróleo, su interés, y pueden bajarlo el precio del galón de combustible, ellos, el interés de ellos es que baje, porque ellos están ganando exactamente lo mismo por el diferencial. Ahora, si el gobierno tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, tienen que pensar a mediano plazo de trabajar con, dónde se van a sustituir parte de los impuestos que tienen los combustibles. Ese es el problema de los combustibles, que hay una partida grandísima dentro de estos 200 pesos, ciento y pico de pesos que uno paga, que no es, que no corresponde al valor de, tú tienes entre transporte, la bomba, y el impuesto, posiblemente 60 pesos, 70 por galón. Eso es lo que hay que sentarse a ver, que esos son fijos. Por eso que tú ves que cuando tú haces los cálculos, lo haces en base a lo que sobra. Entonces las bombas están al grito, con esto de la bajadera, de los precios, porque imagínate esto, que tú tengas hace dos meses, dos millones de pesos, 20 millones de pesos de gasolina en tus tanques, y te bajó una cosa de 220, tú tienes a 200 pesos, y de un día para otro, tú tienes dos millones de pesos menos, tres millones de pesos menos. Se calcula eso, tú tienes tus tanques llenos, por eso que tú ves que el cambio, cuando baja, descapitaliza mucho, cuando sube, le demanda capital a los dueños de estaciones de combustible, porque entonces dicen, ah, pero mañana, cuando subió a 200 pesos, una persona que tenía 10 millones de pesos en gasolina, tiene que buscar 10 más para tener 20, porque inclusive ahora ya no despachan el crédito. ¿Y tú crees que un despachador de combustible le pide combustible por un mes? Eso se vende una semana, No, piden combustible por una semana, una semana. Y ellos frenan. Piden combustible por una semana, yo no sé. Sí, pero déjame decirte algo, por si acaso, el negocio del detallista de combustible, es como el cajero del banco, que te pasa muchísimo dinero por la mano que no es tuyo. O sea, cálculate, por ejemplo, que para tú vender en una bomba que sea rentable, tú tienes que vender unos 100 mil galones. 100 mil galones, ponte 25 mil galones, y eso no es nada, estamos hablando de la bomba, eso es lo mínimo para que sea, para poderla tener abierta, 25 mil galones a 200 pesos. Pero resulta, Michelle, que antes cuando no había regulación de precios semanales, vendían combustible igual, y tenían margen de ganancias, eso es un asunto que no creo que sea lo fundamental, aquí lo fundamental, te he dicho una parte importante, es la alta carga impositiva ahí tiene los combustibles, y el negocio cae como sub y baja, porque no hay forma de que explique, Michelle, te lo explica que no lo entiende, ¿cuál es la fórmula? ¿por qué si el barril de petróleo hoy está menos, digamos, de 60 dólares, la República Dominicana lo sigue vendiendo más caro que en el 2008, que estaba a ciento y pico, no hay forma, que expliquen eso, y usted verá. también hay forma, Junior, cuando los detallistas estaban hablando de que estaba a 200 pesos que le dieran un 5, un 5 pesos, 5% por galón, o tanto por, ahora quieren, cuando te baja, quieren entonces otra fórmula para que le calculen su propio margen, porque una cosa es un 5% de 250, otra de 175, claro, entonces, ahí ya comienzan, entonces, ¿qué han hecho? Han cambiado estas fórmulas para que siempre sea una constante. Yo creo que hay una distorsión del mercado de los combustibles, en efecto, porque no hay claridad ahora, que es la, cuáles son las variables, ¿eh? que definitivamente influyen en el precio interno. El precio de la compra del petróleo y el precio del dólar. Entonces, si tú tienes un dólar a 45 que se ha mantenido estable, tú tienes un barril de petróleo que está menos de 55 dólares, ¿cómo es que se justifica entonces que República Dominicana esté vendiendo los combustibles más caro en el 2008? Con el barril del petróleo sobre los 100 dólares. Porque todos nosotros, ninguno, nunca hemos comprado en el mercado internacional un barril de petróleo y la cosa más difícil que hay para un país como el nuestro que no es productor de petróleo es mantener una cosa que se llama el abastecimiento. Bien. Tú sabes lo que ocurre con el abastecimiento, que muchas veces nosotros estamos viendo que esta semana baja y no baja y hay cosas que los militerios no pueden decir, es decir, ¿cuál barco anda en...? Hoy no hay dinero. ¿Cuál barco anda y viene por ahí cargado? Cómpenlo. El barco se retrasó por un mal tiempo, por allí abajo hay otro que hay que pedirlo. Entonces, ¿qué hacen los militerios? Los militerios no siempre hay una... El precio es una referencia semanal de acuerdo a un patrón del precio del mercado internacional y al precio del dólar. Pero muchas veces en la práctica tú no sabes si ellos compraron por tres semanas, si compraron por cinco, si garantizaron un pedido a un barco que estaba saliendo que iba para otro país que no lo recibieron. Que lo expliquen. Eso es lo que estamos pidiendo. Ese es el problema. Que lo expliquen. Aquí se compra futuro. Depende. Hay una cosa que no se puede equivocar. Aquí no hay problema ya de abastecimiento. Ustedes recuerdan los años 80, los años 90, aquí había fila en bomba a veces. Eso fue circunstancial. Eso fue circunstancial. Eso nunca fue una constante. Siempre ha habido momentos de crisis en el suministro y en el abastecimiento de combustibles. Lo cierto es que nosotros no hemos podido, ¿verdad? Ni la población ha podido entender este comportamiento de cómo se fijan los precios. Tú señalabas varias variantes, pero te digo. Pero aún así, Michel, ¿tú recuerdas que el Petrocaribe tenía precios preferenciales? Sí. Y persiguió a la población dominicana eso. Ni un chelo. Entonces, hay más razones para no creer en lo que dicen las autoridades con respecto a cómo se fijan los precios que para creer. y resulta que en todo este tiempo no ha habido forma de que el Ministerio de Industria y Comercio pues convenza a la población dominicana de que la fórmula para fijar los precios es transparente y que no hay un maco, que la gente no se siente engañada. Porque te dicen, bueno, si sube el barril de petróleo, sube los combustibles y sube el dólar. Pero el dólar es estable. Pongamos a 45. Un barril de petróleo sobre debajo de 55 dólares y combustible, reitero, a precios superiores que en el 2008 no se va a entender nunca. Por más que querramos justificar esa situación. Bien. El empresario José Luis Corripio ha estado activo, ha tenido dos participaciones para las pasadas semanas públicas. una en la Ucamaima, una conferencia que realizó, y otra en el club Mauría Auxiliadora. Pepín ve delicada la atención de las relaciones de la República Dominicana y Haití. Él hace una exhortación a la comunidad internacional y es lo mismo que hemos venido diciendo en los últimos meses de que a la comunidad internacional se le olvidó todo el dinero que ellos tenían prometido para Haití cuando el terremoto. A raíz de que vino el terremoto, una cantidad de miles de millones de dólares se prometieron para la rehabilitación de Haití, comenzaron a llegar estos recursos, muchos países a prometer, luego cuando vieron la forma en que se estaban gastando los mismos, estos países en vez de controlar y auditar estos fondos o enviarlos vía instituciones que pudieran garantizar su, el buen desempeño, el buen uso de estos fondos, lo que hicieron fue que no mandaron los mismos y el señor Corripio recordó a esta comunidad que le prometieron a Haití estos millones de dólares, miles de millones de dólares luego del terremoto de enero del 2010. O sea que otra información, otro empresario dominicano preocupado por la situación que veníamos hablando de Haití esta mañana. vimos también que la parte laboral en Haití hay muchos empresarios dominicanos que tienen no le está llegando suficiente mano de obra Haitian en diferentes sectores lo que ellos parece que estos problemas de la frontera están afectando algún tipo de constancia en ciertos personal que va a trabajar a diferentes sectores productivos de la República Dominicana. Bien, en otro año, Michel, y dando un poco seguimiento al proceso de diálogo que desarrollan las autoridades colombianas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y AFAR, este proceso ha iniciado digamos una ruta crítica favorable y son dos acciones que ha tomado el gobierno de Juan Manuel Santos de cara a fortalecer el diálogo uno relacionado al cese de fuego bilateral que hasta ahora había sido anunciado de manera unilateral por la FARC y ya el gobierno colombiano envió cinco generales y un contraalmirante que han tenido experiencia en el terreno en los combates dirigiendo esto para que se sienten con la comisión y los comandantes de la FARC para definir una estrategia para el cese definitivo del fuego en Colombia este hecho es importantísimo para fortalecer y poder llevar digamos a feliz término esta iniciativa que desde hace años los colombianos han estado esperando y la comunidad internacional para ver si se pacifica ese país y ese conflicto de más de 50 años pues pueda llegar a un término y pueda ser garantizada para poder entonces e irrumbarse hacia la construcción efectiva de la paz en Colombia otro hecho tiene que ver con el anuncio que hizo Juan Manuel Santo en el sentido de que hay una preocupación por parte de la dirigencia de la FARC y es el tema de extradición que está pendiente y Juan Manuel Santo dijo dos cosas uno primero que la justicia no puede ser un obstáculo para el proceso de paz y segundo que nadie va a deponer las armas para irse a podrir en una cárcel norteamericana que significa esto y lo dijo que él va a hacer todo lo que tenga que hacer para resolver ese problema y garantizar que los dirigentes de la FARC no van a ser extraditados digo estos dos hechos demuestran también la seriedad de ese proceso ojalá que no sea abortado y los colombianos puedan disfrutar en un tiempo relativamente corto de este proceso beneficiándose el solo hecho de que se logre un cese al fuego bilateral es una ganancia para los colombianos y si se firman los acuerdos pues tendrán todas las herramientas necesarias para construir la paz en Colombia porque yo reitero el hecho de que se firmen los acuerdos no es garantía de paz la garantía va a ser los cambios internos que se produzcan en esta nación en términos políticos sociales económicos que limiten la posibilidad de que se pueda romper el cese al fuego jóvenes bueno Michelle en el periódico El Dinero en su edición de hoy de ese semanario tenemos un titular donde está hablando precisamente Guarucuya Félix está hablando sobre el titular es el secreto bancario será compartido compromiso de transparencia internacional obligan al país a intercambiar información tributaria y bancaria con gran parte del resto del mundo ¿cuál es el tabú que hay en cuanto al secreto bancario? es que hay personas que aunque se sabe que los manejos de dinero en paraísos fiscales y también en cuanto al manejo los secretos en cuanto a manejo de cuentas son asuntos que buscan preservar quizás cierta información sobre algún tipo de negocios que podría estar reñido con la ley yo creo que la mayoría de los casos tiene que ver con personas que simplemente no desean estar expuestos en sus operaciones quizás por un asunto hasta de la misma competencia comercial o por la necesidad de preservar vamos a decir lo que es cierto a nivel de privacidad o en algunos negocios que necesariamente la seguridad y la discreción es hasta una especie de materia prima para las transacciones que realizan si pero pero esto no tiene que ver con con este tipo en República Dominicana yo siempre he dicho que hay un secreto bancario relativo porque hay una forma vía la superintendencia de banco que se puede las instituciones obtener impuestos internos la información tributaria para fines tributarios o de pago de impuestos de determinada persona que tenga su cuenta en el banco determinada cuenta parece que hay una serie de compromisos de transparencia de fines internacionales de que habría que ver cuáles son porque no es lo mismo compromisos internacionales que sean acuerdos del país a ciertos acuerdos de esos que se firman de transparencia y de cooperación hay que ver la magnitud de estos acuerdos porque esto tiene implicaciones ¿por qué? porque esto lo que se trata es por ejemplo en cualquier banco dominicano tú vas a ver unos formularios en la caja que dicen si usted es residente americano o nacional americano un formulario de los Estados Unidos usted tiene que llenar uno de ti el banco está obligado a si usted abre una cuenta en un banco dominicano con una que usted sea residente americano o ciudadano dominicano a lo que usted deposita ahí y mandarlo a los Estados Unidos entonces ya ahí no hay secreto bancario eso es una obligación ¿qué pasa con muchos dominicanos? que lo que hacen es que no mandan si tienen las residencias se mantienen con su nacionalidad dominicana pero con un pasaporte americano tan obligado luego viene la parte de lo que representa esto en muchos países el secreto bancario vamos a decir que es un secreto hasta que ocurre una eventualidad que alguien puede solicitar tu información pero puede solicitar impuestos internos a raíz de una investigación pero no lo puede solicitar sin que esté pasando algo hay que tener una justificación hay que tener una justificación ¿qué quiere decir esto? que si usted tiene 5 o 10 millones de pesos en un banco que usted ha ido depositando todos los días toda la semana como usted se lo ha venido ganando pero realmente usted no ha pagado el impuesto sobre la renta de esto a usted no le pasa nada hoy pero si usted inicia un litigio con la renta un proceso de fiscalización un proceso de análisis suyo y ellos quieren saber te pueden decir a ti ¿de dónde sacó ese dinero? porque para fines fiscales entonces ahí es que viene ¿qué tiene esto de malo? que entonces las economías se van se van moviendo y en mayores controles entonces la gente va colocando su dinero en países donde haya menos controles y haya más secretos bancarios así bueno vamos a una pausa en instantes tendremos la información deportiva con Félix de Sena pero antes queremos información que dice que los productores los agroproductores dicen que los altos los precios los altos precios de los productos que ellos producen vienen a raíz de la cadena de intermediación y decía un amigo nuestro que si hablan con los supermercados y con tres personas en el mercado ellos resuelven el problema de los precios parece ser o es así de que los precios de producción son muy diferentes o lo que llega al productor es muy diferente a los precios del consumidor que entre el transporte y los intermediarios y la semana pasada con una reunión con unos productores alguien dio una idea que habría que analizar y es que que el gobierno vía merca santo domingo podría tomar una serie de productos de 20 productos 30 productos vitales en la canasta del dominicano y averiguar que cantidad de dinero implica que todos estos productos se adquieran vía una estructura como merca santo domingo o sea hay que meter en esto que significa eso significa 100 millones de pesos diarios 200 millones cuánto podría ser eso entonces que se adquieran esos productos y que se pasen hacia adelante eso dice que eso puede violar el mercado que rompe con 20 pero hay 20 personas o 30 personas que manejan los precios de esos productos que son los que le ponen el precio a las cosas y realmente cuando tú ves que un aguacate tú vas al clúster de aguacate de San Cristóbal y tú lo adquieres por 2 y 3 pesos y luego tú lo ves a 10 algo está ocurriendo tú vas a banir tú vas al precio de un mango entonces hay que ver que porque no es normal que una persona se pase 3 meses 6 meses produciendo algo y otra persona gane lo mismo en un solo en un solo día compra y vende de lo libre de lo libre tiene ya varios días publicando investigaciones de los precios y es constante yo digo cargarle el dado a los intermediarios yo creo que tienen una responsabilidad pero también los dueños de establecimientos Michelle aparte del precio que reciben le suben un porcentaje muy alto por eso mencionaba los supermercados también claro entonces lo que pasa es que a veces no tiene su enemigo y su villano favorito en todo esto porque claro depende del interés que usted persiga al momento de hacer sus análisis pero dejarlo como una iniciativa y responsabilizar solo al intermediario que yo creo que tiene un margen de ganancias excesivas también es injusto porque los establecimientos que despachan al consumidor final también le dan su empujón significativo a los precios si todo el mundo creía que se ganaban un 10% un 10% no no negocio eso eso no negocio tú hablas de la canasta básica controlada pero aquí hay grupos de empresas que venden 2 y 3 millones de plátanos en su grupo diario y se pueden ganar 2 pesos diarios por plátano es que yo no sé porque si tú ves el plátano lo venden por libra ya yo no sé como es la cosa la cosa está complicada como por libra pero están vendiendo plátano por libra no por unidad 25% ahora yo hay un fenómeno siempre ha sido así porque una carga de plátano son 200 horanos pero resulta que se expende por unidad ahí también hay una forma de cómo va perdiendo el productor mira Junior yo te voy a decir algo yo hay una cosa que me llama la atención y es que quiero saber qué hay detrás de un grupo de personas que no llega al mercado y que no llega tampoco estoy hablando de gente que para un camión en la orilla a un costado de la acera de la avenida Fernández Domínguez de los Ríos de la avenida que da al faro a Colón del pensador y de otros lugares más y que son gente que no llegan al mercado paran sobre todo camiones de plátanos y camionetas cargadas de huevos es básicamente y en segundo plano podemos decir que también hay tubérculos yuca batata y cosas así ¿por qué que hay gente que prefiere vender en la calle y no llegar a un mercado? bueno son personas que tratan de llegar al consumidor final sí pero ¿cuál es un escenario? un escenario es un productor que manda manda hay muchísimos escenarios manda su mercancía para que llegue ya a un supermercado determinado del productor al supermercado hay ese mismo productor que lo manda al mercado lo manda al mercado entonces en el mercado lo pueden entregar a un mayorista pero hay veces que tú ves el plátano que lo voltean ahí mismo y lo reparten a los colmaderos en el mismo camioncito tratando de evitar un distribuidor más y hay personas que simplemente dicen vamos a coger un camioncito vamos a comprarlo de aguacate y nos paramos y lo vendemos en dos días y evita un intermediario pero evitan también un viaje de tener que hacer un viaje todos los días y lo que hacen es que que ellos pueden imagínate que vender un peso menos algo y tal vez ganar un peso más y por ejemplo en el caso de los huevos y a veces es un peso más barato tú dices ¿cómo está tal cosa? sí y tal tú dices pero mira está un peso más barato pero tú sabes lo que yo me encuentro por ejemplo en el caso específico de los plátanos que son un poco más pequeños que parece como si fueran unos plátanos que quizás no se venden ahí porque en otros sitios no se los recibirían porque no cumplen con cierto tamaño y con ciertas cosas y son plátanos que no son un poco más pequeños que lo que tú te puedes encontrar en el supermercado o en el mercado en el caso de los huevos tengo la sospecha y tengo la impresión de que posiblemente tenga que ver con los excedentes de producción es decir con una cantidad de huevos que alguien por no dejar perder el dinero sale a venderlo mucho más barato el cartón no pero si eso es una realidad Carlos tú tomas las guaguitas doboneros te venden el plátano más barato pero los niveles de calidad son totalmente diferentes no es plátano de primera no es tú vas a una guaguita tú le compras por ciento cinco ciento diez pesos un cartón de huevos pero en el supermercado te cuesta doscientos pero cuando tú ves también la calidad es un huevo como quiera y lo otro es un plátano como quiera pero hay cuestiones de primera cuestiones de segunda que eso es lo que hacen la mayoría de los venduteros públicos no es artículo de esa calidad premium son básicamente esos rechazos por eso tú ves que los platanitos son los más pequeños que venden y aún así es verdad que te sale más barato el precio si fuera a comprar uno grande o si fuera a comprar ese mismo plátano a un colmado te saldría mucho más caro y eso que tú dices que hacen estas personas es tomando esa experiencia los boneros en vez de ir a coger lucha al mercado sobre todo saben que su mercancía no es de calidad ¿eh? se paran en una esquina y venden al detalle todo lo que pase por ahí esa es una realidad que tenemos pero Michel el problema aquí está tú hablabas de la famosa canasta yo digo eso pudiera ser una solución al problema del salario ¿eh? la identificación de una canasta básica controlada que pudiera controlar el gobierno habrá que ver yo reitero esto la experiencia de otros países que la han tenido pero que eso está prohibido ya bueno Michel todo está prohibido y no está permitido eso depende de la voluntad que tenga un estado sobre todo para hacer las cosas sobre todo esa voluntad del estado y además no habría sentido en que prohíban la intervención del mercado si a fin de cuentas el control termina teniendo no hay control de precios está prohibido el mercado es el que determina el precio de las cosas ya aquí no se puede decir que creo que en el combustible nada más que hay control de precios y en la medicina no lo que te digo es Michel eso es así lamentablemente he dicho que el mercado no está al servicio de la persona sino la persona al servicio del mercado pero hay áreas en la que el estado puede intervenir y esto ameritaría no solo una intervención del estado sino un pacto ya que estamos y están de moda los pactos sociales se está luchando en la república dominicana por un aumento salarial parece que está claro que ningún aumento va a ser igual al costo de la canasta básica de entrada porque hay establecimientos que no aguantan aumentar 25 mil pesos a sus empleados no lo aguantan pero entonces cuáles son las compensaciones que debe buscar una sociedad para suplir la carencia de efectivo sencillamente tener producto asequible que los ciudadanos puedan adquirirlo con el salario que ganan y eso es un pacto eso se logra con un acuerdo aquí lo estamos poniendo de acuerdo para hacer el pacto eléctrico no nos pusimos de acuerdo para el pacto de la educación parece que nos pondremos de acuerdo algún día para el pacto fiscal y por qué no discutir eso que afecta directamente a la gente y que va a producir mejoría inmediata además va a evitar que los empleadores tengan que buscar cuantiosas sumas de dinero para pagar salario porque a mí me gusta mucho el término que usa Correa en Ecuador no hay salario mínimo sino salario digno y República Dominicana tiene que aspirar a eso a tener salario digno con lo que usted gane pueda satisfacer mínimamente sus necesidades y para eso tiene que haber entonces un compromiso de todos los sectores involucrados en la cadena de producción y comercialización ¿para qué? para que esos productos puedan tener un tratamiento especial de manera que la gente pueda acceder a ello aquí estamos discutiendo dos pesos al pan no es implementado pero ahí pro consumidor tiene razón es un 40% porque si cuesta 5 iba 7 un 40% pero tú coge el arroz la bichuela el huevo el queso ¿cuál es el comportamiento? ahorita te aumentan el salario y se lo come la inflación por eso hay que buscar la forma de cómo compensar y ver como estamos siempre copiando ver lo que han hecho otros países si eso ha funcionado y si el sector empresarial estaría de acuerdo en eso en proteger una canata básica de productos para que la gente pueda acceder a ella a precios preferenciales así es el ministerio de educación inició ya la semana pasada una cantidad de avisos de los cursos de oposición y las pruebas de oposición y las el y hoy también se habla de otro tipo de pruebas que se van a iniciar a los estudiantes y esto está dentro del marco de que se habla de que el gobierno ha venido realizando inversiones tanto en la tema de la tarde tan extendida como la construcción de aulas sin preocuparse por la calidad de la educación tanto que por evaluar la calidad de la educación que reciben los estudiantes como de los profesores y miembros de estas estructuras que participan en todos los la organización tanto de la dirección de los planteles escolares las mismas estancias la tarde extendida la educación física o sea hay una cantidad de actividades que están dentro de este sistema y ya el ministerio comienza a anunciar las evaluaciones a los estudiantes las evaluaciones permiten poder saber donde están las deficiencias más marcadas de los estudiantes y están todas estas evaluaciones de carácter local e internacional están planteadas en la en el pacto de la educación o sea que saludamos esta medida del ministerio y vamos a ver como como comienzan a a involucrar y a mejorar la calidad de los de los de los cursos de lo que se imparte sobre todo en el en estos nuevos programas que implican hasta las 4 de la tarde hacia los hasta los estudiantes además hay una gran cantidad de profesores nuevos de personas que que no estaban en el sistema que se están evaluando y yo creo que sería la primera parte del de poder cambiar la calidad de la educación primaria y secundaria de la República Dominicana bien el el vamos a una pausa